Aquí en Sanzibar, a la planilla del Odeano Índico. Estamos aquí con un amigo Alan, implementando un tour por esta laguna. Como... no sé cuántos... Vamos a ver, acá está el Odeano Índico. Vemos caminando el Odeano Índico. Y todo esto, lo que se ve así oscuro son erizos de mar. De caminando aquí oscuro, puro erizo de mar. Bueno, saludos, chao.